¡Ey! 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 Irving Lirico canta con este tema, se lució El Pasito Tum Tum Seguimos en la rumba, empezamos de nuevo, esto es salsa de salsa choquero, escucha la pista, suena con estilo, se asoma una nena yo me la vacilo Chuchuchuchin chacachan chacachá, te tiro tu paso y te mando pa' allá Chuchuchuchuchin chacachan chacachá, te tiro tu paso y te mando pa' allá Taka tan, rumping pom pan, desde Chalhuayaco matando patán Esto no es salsa choca, es salsa choque y toda la gente choque que choque Irving Lirico salsa choque chocón y toda la gente le dice el patrón Es que se pasó, Irving Lirico canta con este tema, se pasó Se pasó, Irving Lirico canta con este tema, se lució Se pasó, Irving Lirico canta con este tema, se pasó Se pasó, se pasó, Irving Lirico canta con este tema, se lució Se pasó, oye, yo lo voy a mirar y ahora, se pasó en mi hijo, oye, para mi hijo Se pasó Se te acaba de Chalhuayaco papi, el soldadito Se pasó, salsa choque, se dice el plato, tu sabes como ves Yeah, se pasó, oye Chompi y el Santi, oye Bayron Suárez Seguimos surgiendo, pa' la gente de Colombia y Ecuador Oveja negra, dale, DJ Lobo Siente esa vaina No, 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 no Gracias.